Buenas, buenas, buenas tardes. Muy bien, muy bien, aquí estamos. Aquí estamos, bien por ahora. Sí, sí, muy bien. Bueno, cuéntanos qué estamos haciendo con ese hernés. Bueno, bueno, vamos a tirar ahora un paracaídas, con muchas ganas, la verdad, sí. Eso, ¿y cuál es la ocasión, algún motivo en especial? Mi hermana que me regaló por mi cumpleaños el regalito este y se queda desprender de mí o lo que sea, no sé. Qué bueno, bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. No podemos prometer otro, así que esperamos que la hayas pasado bien hasta ahora. Sí, sí, sí. Así que la hermana te tira un avión. Exactamente. El sueño de muchos hermanos. Exactamente. Dinos, ¿algunas palabras para familia o amigos antes de salir? Nada, nada, que me la voy a pasar de miedo y que tengo muchas ganas de soltar, la verdad. Eso, ¿estamos listos? Totalmente. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡De bβải! Gracias por ver el video. 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo!